En primer lugar, agradecerle al Presidente porque confía plenamente en las autonomías municipales. La Ley de Defensa del Consumidor, la Ley 24.240, es una ley la cual conozco bien porque me inicié justamente dentro del área de la defensa de los derechos del consumidor y tiene justamente como expectativa en Comodoro, esa, la de custodiar los diferentes derechos de aquellos consumidores que hay en Comodoro ya había. Nosotros, por suerte, en nuestra ciudad hemos hecho vanguardia durante mucho tiempo con una oficina como la que tenemos que funciona muy bien, que cumple un rol fundamental en la ciudad, pero creo que es muy importante que el Presidente haya confiado en los intendentes en avanzar en ese control y lo vamos a hacer realmente con mucha responsabilidad. Ya lo venimos haciendo en tanto y en cuanto teníamos, por ejemplo, un listado de productos con precios máximos que veníamos controlando, pero eso nos daba pequeñas facultades porque solamente permitía hacerlo con las grandes cadenas de supermercados que eran quienes estaban dentro del control de esto. A partir de ahora el Presidente de la Nación nos ha derivado una competencia un poco más importante y nosotros vamos a hacerlo no solamente con el pequeño comerciante, con el autoservicio, sino también con las distribuidoras, que son quienes finalmente generan a veces la cadena de valor que genera justamente el aumento de precios, toda esa cadena productiva que tiene que ver con el flete, con el abastecimiento en la ciudad y que finalmente aumentan, por ejemplo, los precios en verdulerías como nos ha sucedido en uno de los rubros puntuales. Con lo cual sí vamos a ser realmente muy estrictos y vamos a utilizar esta competencia que nos dio el Presidente. Toda esta información la pueden encontrar en nuestro sitio web canal9.tv y también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Allí pueden ver todas nuestras transmisiones en vivo y nuestros programas de noticias. Recuerden suscribirse y hacer clic en la campanita. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.